Porque este proyecto es conocimiento de ustedes que tiene más de 25 años y que por el momento seguimos esperando respuestas, esperando modificaciones, esperando reparaciones, esperando que se haga algo, ¿verdad? Entonces, que nos digan por favor qué es lo que hay que hacer, dónde hay que llamar, porque hemos venido no sé cuántas veces y ustedes ya saben que esta cara es conocida y la de mis compañeros que van a estar exponiendo, pues la participación de ellos luego también es conocida. Entonces, hace un rato la señora, no me acuerdo, no sé el nombre, dijo que a veces los comentarios de la gente suenan sarcástico, pues no es sarcasmo en este caso, lo digo con toda la honestidad, por favor díganme qué tengo que hacer o dónde hay que llamar, porque 25 años y vean, por ejemplo esta nota, aquí tengo una copia de todo, como lo tengo en el correo también, se los puedo dejar si ustedes gustan, con mucho gusto, o se los puedo pasar al correo electrónico, de todo lo que se ha gestionado. Parece que debería existir alguna visión como gobierno local con respecto a esa situación. Aquella muchacha llamada Rosibel Ramos creo que es, dijo hace como cerca de 10 meses en una reunión que hubo ahí en el barrio, que no limpiaran las rondas, que no chapearan nada, porque la maquinaria, dentro de 15 días iban a llegar y iban a raspar todo, porque tenían que remarcar los accesos, los accesos principales de entrada y de salida, pero todavía estamos esperando, pero sin embargo no queremos esperar tanto, por tanto nosotros hemos tratado de organizarnos, ir y cortar ramas, chapear, quemar, y tratar de hacer ahí, por lo menos los que nos cuadra, ponernos la camiseta, porque hay algunos vecinitos que tal vez no colaboran, porque tienen que trabajar, porque tienen chiquitos, porque tienen que ir a la iglesia y cosas de esas, ¿verdad? Somos un grupo de 49 personas, de 49 familias, 49 casas que necesitamos. Algunas personas ya tienen casita ahí y no van a necesitar un bono, entre esas está Katia Valverde, que no tiene su escritura, pero tiene su casa. Esta doña Silvia, del D1, no tiene su escritura, pero tiene su casa. Esta doña Amaris, Vadilla, no tiene la escritura, pero tiene su casa. Pero el resto de personas, si ustedes vieran en las casas que viven, goteras, paredes que ya se caen, que necesitan bono y no pueden tramitar nada, porque no tienen la escritura. O sea, aquí sí se da lo que dicen, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Aquí se da eso. Ayúdanos, nada les cuesta. Creo que hay dinero. Si hay dinero para un montón de cosas que hicieron, que es que para una carroza, ¿en qué beneficio una carroza a nosotros? En nada. Y hay 17 millones para la tal carroza, porque no las cogen para el camino de nosotros. Y van cada quien una banderita y una candela, y no hacen carroza, porque desperdician la plata de nosotros, que nos sirve para mucho. Estos fueron los tres vecinos quienes acudieron nuevamente a sesión municipal para manifestar su molestia por la falta de atención de la Municipalidad de Pérez Celedón en el Proyecto Arizona, que esperan llamar residencial Monte Alegre. La molestia de los vecinos se centra en la falta de atención de los caminos y que aún hay beneficiarios que no reciben sus escrituras.